El Miskisol se encuentra en Piura, a 3 minutos a pie de la plaza principal y de la zona financiera. Tiene conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Miskisol disponen de televisión de pantalla, plana, por cable, aire acondicionado y baño privado con ducha. Tienen escritorio y caja fuerte. En el Miskisol hay una recepción 24 horas. Se ofrece servicio de lavandería y de reparto de la compra. El establecimiento se encuentra a 2 minutos a pie del supermercado y a 5 minutos a pie del museo arqueológico. El aeropuerto Guillermo Concha Iberico queda a 10 minutos en coche. El desayuno continental está incluido y se puede servir en la habitación. Los huéspedes también disponen de un ordenador y de un centro de negocios donde se pueden celebrar pequeñas reuniones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.